Esto es una edición de Gordo y los Flacos, es lo único que le puedo decir, este es el Flaco. No ha empezado el show todavía, me tiene que decir Bam, y después Bam Bam Boom. Bam! Bam Bam Boom! Bam Bam Boom! Eso es conmigo! Lento y atento, está Jaricio hoy, ma. Todo bien. Gracias. Damos una bola a Bastail. Ok. Bienvenidos todo el mundo, ma. Jaricio está invitado súper especial hoy, ma. Buenas. Estamos en Puerto Viejo de Talamanca, es del... Puerto Viejo de Limón, Talamanca. Talamanca, Casta Rica. Distrito Playa Negra. Yes. O sea, tampoco hay que ir a la dirección exacta, mierda. Estamos en la jungla y hay mosquitos. Bush. Estamos en la bush. Yeah, man, this is DJ Peter Remix Perfecta con el co-host. Tole, everybody again. Aquí estamos. Ahí tenemos uno de los rastas más gordos de Costa Rica. Esa es edición. A.K.A. Jaricio, el desnutrido. Los gordos, no. Es Jaricio del Aitalis. Aitalis, Aitalis, Aitalis. Desnutrido. Aitalis. Desnutrido. Es el único man. Es el único man que se come pan todo el día, ma. Y no se engorda, bongo. Ese man falta un poco de... Edición gordo y flaco. Él no es un mero macho, man. Él es un magnum, man. Tenemos magnum. I got mero macho in my fridge, too, man. Estamos con edición especial para el ma de My P.E.O. Porque todo el mundo que viene aquí a los gordos, lo complacemos ahí con lo que están tomando. So, we have magnum. Para la gente que no sabe qué es magnum, ¿qué es magnum, Jaricio? Un tónico, un vino tónico. Con buenas vitaminas. Vitaminas. Bigotón. Buenas vitaminas. Bigotón. Bigotón. Si no sabe lo que es, googlea. Google Bigotón. Yes, I am. Bueno, Jaricio. Bienvenidos. Buena vibra. Bienvenidos. Aunque no tiene nada en el vaso todavía. Sí, ya va a ser bien aquí la vibra. Ok, chash. Ocupamos los flacos para que My Tengan esa vara. El flaco. Tacharle la vara ahí y ponerle el flaco. So. I'm off a park outside. Oh. No, the boy would just reach. Tranquilos. Dele. Alright. My Jaricio, ¿cómo empezaste así en la música? My, from start. Primero que nada, ¿cuántos años tiene Jaricio hoy? Hoy, 39 años. ¿Y empezó cantando a las? Cantando a los 22, pero oficialmente ya como a los 25. ¿25 entró al estudio? Oficialmente, sí, es cuando ya entramos a Radicales y esa nota. Ok. Ok, ok. Radicales 3. 4. 4 fue el de semana. 10, güey. Yeah. Eso fue como 2006. 5. 5. Yeah. Bueno, yo empecé musicalmente hablando, empecé desde la adolescencia tocando bajo. Sí. He was a bass player. ¿Aquí en Costa Rica? Bass. Sí, 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 yo soy de Costa Rica, Calle Blancos. Sí, pero usted también estaba viviendo afuera, ¿no? Él vive afuera, pero ya he sido trayectorias en el camino. Yeah, sí, Calle Blancos, ahí en las famosas bandas de garaje, tocando reggae, sky y toda esa vara. Y después de ahí, soy autodidáctico, o sea que aprendí solo. Soy músico charral, no sé leer partituras ni nada de esas varas. Solo me sé el doremi. Pero sí sé, pero sabes cuando algo no suena bien. Por eso me sé el doremi. No, es el oído, el oído es el que tengo. El oído, y somos iguales, yo no sé nada. Pi sabe más de eso que yo. Sí, estoy bendecido con un buen oído. Yo sé. Y realmente el oído fue lo que me desenvolvió en toda la diferente música, hasta también cantar, porque realmente yo no sabía que yo iba a ser cantante. O sea, yo nunca dije, yo quiero ser cantante algún día. Solo fue que se evolucionó, tocando bajo, guitarra, percusiones y por allá. Jugando con la vara de las cantadas, ahí empecé a cantar. ¿Pero qué fue la vara así con los instrumentos? ¿Eso es algo de chamaco, algo... La vida fue que mi abuela tenía una guitarra ahí guindada y yo siempre pasaba ahí en la casa porque ella era la que me cuidaba mientras mi mamá trabajaba, estudiaba ahí la vara. Tenía una guitarra ahí tirada y yo nada más travesía la guitarra. Yo ni sabía lo que estaba tocando, mi abuelo malo. Pausa, sí. Su abuelo maldito por estar escuchando. El escándalo ahí, uno tocando y yo en ese tiempo había, ¿cómo que se llamaba esa bala? ¿TBA o cómo se llamaba ese canción? TBA, TBA. Antes de verme latino era TBA. TBA, yo creo que Mr. Rasta, Oscar Ortiz tenía un programa ahí. Mr. Rasta? Sí, Mr. Rasta. Yo quería poner los dedos, como Bob Marley ponía los dedos. Yeah, so I tried to figure out how that was. Entonces, usted a medio de videos musicales así. A medio de videos y a puro oído. Pero ahí la guitarra era muy complicado porque como uno está solo en la vara y esa vara los acordes, mejor nada más va a tocar el bajo que es un dedo. Sí, que son cuatro, ¿verdad? Son cuatro cuerdas y dedo por dedo, entonces ahí a puro oído. Y ya por allá después fue que me di cuenta, alguien me dijo, ma vea, estos dos, esos dos remis, esos fa, sola. Sí, ya la vara más técnica, la vara. Por allá, pero sí, así fue la vibra. Y no, ahí con el tiempo se fue desenvolviendo la vara. Con los años, cuando cumplí 18 años me vine aquí a Puerto Viejo y conocí varios brethren así como Arisas, E.K.A. Yalingua, Kike Daddy, Ya Bless Him Soul. Y compas como Juki Jam, Jamal, Rasaiman, Bukiji. ¿Tú no conocías a Jamal en ese tiempo? Jamal, Juki Jam, no. Juki Jam, yeah. Angel Bantan andaba por aquí en esos tiempos. Y entonces armaban unos open jams en salsa, en donde es Mangos hoy en día, que antes se llamaba Sunset, Sunset Reggae Bar, que es por allá por la parada de bus. Y ese man, Charlie, un gringo que la gente conoce aquí en Puerto Viejo, tenía un open jam. Entonces, todos los miércoles había una batería, un ampli, guitarra, instrumentos, micrófone, and everybody want to reach and touch it. Entonces, todos los miércoles llegábamos y le dábamos, y le dábamos, y le dábamos, y tocábamos los bajos y la bala. Ahí me cuadraba. Entonces, estabas, estabas con instrumentos. Y yo tocaba el bajo. Yo en ese tiempo no cantaba. Ok. So, digamos, esto es más risa y todo eso más le pueden decir, bueno. Y yo me viajaba en el viaje a tocar los lietes chunes del momento, así como Cisla, Anthony B, todos sus colchas chunes, porque everybody want to go play. Todo mundo quería tocar Bo Marley, Juan Loba, Jami, Entonces, yo entraba, había otro bajista ahí que tocaba esos chunes, y nice, se matizaba, pero le dábamos vueltas, le dábamos el segmento Raga. Por estar matizando con esos más por allá, sí mismo Rasaiman, Buki, todos esos más por allá en la jugadera, ya me fui en el viaje a empezar a tirar líricas, inventar líricas uno también. And that's how it started. ¿Se acuerda a su primera canción? ¿O lírica? Más o menos. Dígamelo. Mándalo, mándalo, mándalo. Era un estilo así, era un Robadoff style, tipo U. Roy y ese style. ¿Pero cómo era? ¿Cómo era? Rasaiman, espera a ver. Era como, ¿Se me want, se me want to know why? ¿Por qué no me want to find quien es I and I? ¿Se me want, se me want to know why? ¿Por qué no me want to find quien Rasaiman? ¿Right? Un Rasa like that. Ok, y una pregunta, entonces, usted siempre... Yo me recuerdo mi primera lírica, sí. ¿Usted siempre hablaba inglés, madre? Sí. All right. Yo pensé que usted aprendió inglés en estachos, mom. No, yo aprendí inglés desde pequeño. Mi madre me enseñó, me escribió así, bilingüe. Nice. Mucho. Yeah. So, ahí desde pequeño, desde niño, empezó a hablar inglés. Yeah. Ok, entonces, después de aquí, Volaba, entiña. Volaba es Puerto Viejo, para que la gente, los que no saben, ¿verdad? Estamos hablando ahí de la época 98. Mucha gente dice Volaba y no saben que Volaba es Old Harbor, que es Puerto Viejo. Harbor, Old, es viejo. Harbor, Puerto, Puerto Viejo. Ahí está, ya está, boom. Old Harbor. Pero son los que dicen Volaba acá. Sí, Pachuco, ya. Cut it down. Yes. Entonces, anyway, estamos hablando ahí 98 a 2001, 2002, en esa época que estamos hablando. Deja de pegar la mesa, ma. Disculpe, ma. Por favor, gracias. Siempre. Estoy nervioso, ma. Siempre. Nervioso, ¿por qué, weón? ¿Por qué nervioso, ma? Cuando me están interrogando, ma. Se siente un poco en el medio. Ma, dice ahí, hay mucha carne en la parte suya. Pausa. Sí, pausa. Yo. Entonces dijimos que después de Puerto Viejo, después de Volaba, all right. En 2002 me salió la oportunidad de irme para California, Los Angeles. Por allá llegué, fui a dar allá. En esos tiempos yo era artesano. Aquí en Puerto Viejo vivía de artesanía. ¿Usted estaba qué, metido en esos barras que están ahí? ¿O no? ¿Usted tenía su... Los chinamillos, no? Los chinamitos que se ven hoy en día, en realidad. Habían en ese tiempo, sí. Yo le puedo decir que yo fui los primeros en agarrar ese point. Sí. Ya, y esos más que están ahí le pueden decir. Porque antes allá había un lugar que se llamaba Nice Nest. Ajá. Yeah. Y nadie quería ponerse ahí. Entonces yo llegaba ahí con este Mara Dennis, con Palé, y otros maecitos de ahí. Ponerme una mesa, porque a veces ahí en parquecito se llenaba mucha gente. Entonces íbamos allá. ¿Qué parquecito was the leak? En portugués era el leak, pero no estaba saturado, y ahí estaba Andy y todos esos maes. Andy, sí. And Rex y todos esos maes. Entonces, ya, ahí eso era el puesto. ¿Y qué? Yo me fui para California allá, y allá estaba allá en la viura también vendiendo artesanía en la Pulsia y por allá. ¿Qué tipo de cosas artesanales, man? ¿Mota? No, bambú. Ah, como pipas. ¿Pipas y esas barras o no? Bambú, collares, y tal vez algo pipas también se puede hacer pipas, collares. Bueno, yo sé que ese gorro que ando se lo hace. Ese gorro lo hice yo también. Collares, brazoletes. Trabajaba con coco, bambú, semillas, caray. Se me puede hacer uno a mí. Se me puede hacer uno a mí. ¿Qué, gorro? Sí. Pero que en vez de tener un chancho. Un chancho. El gorro. Portcast. A portcast, you know. Portcast de los gordos. Es lo que ocupamos en una de esas, bambú. Vaya con el portcast. No se llama, bambú. Para que la gente no sabe, más de semana no come cerdo, ni carne, ni nada, solo pescado, verdad, y vegetales. Hasta ahora, porque cuando yo lo conocí no comía ni eso. Y estaba más desnuchido que eso. No, no, yo sí comía pescado. Siempre comía pescado. Sí. Sí, siempre, siempre. Nunca dejé comer pescado. Pero pescado del mar o de dos patas. No, 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 no. Los que entendieron, entendieron. Sí, ma. Y los que no, pongasen en todas. Sí. Sí. No, no, no. No, no. No, no. Sí, crecha. Sí, crecha. Entonces, vaya, allá en California, entonces, artesanales. Artesanalmente, pero también estaba en la barra de la música y estando allá tenía que estar en la barra estudiando y la barra, entonces decidí agarrar la barra de estudiar producción musical, recording, engineering, esas vibras. Ah, ok. En cursos técnicos, en el concepto de que, como le dije, yo era una persona autodidacta, ya, ¿me entiendes? O sea, era una persona que aprende uno solo y se autoinstruye, pero uno como Rasta también tiene una mentalidad de que dice autosuficiencia. Entonces, en ese tiempo, no es como hoy en día que había muchos… Tutoriales y toda esa barra, ¿no? No, no, muchos productores o estudios en las que usted dijera, más, este ma es graba reggae, este ma sabe reggae. Por ejemplo, uno puede ir a Rock and Top y DJP sabe de hip-hop, sabe de reggae, danzal y esas barras. Antes tenía que ir allá a esos estudios que antes, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llamaba? Sí, que no era de reggae. Que no era de reggae, era más… Le graban salsa y le graban… Ah, mucho latino y la barra. Le graban cumbia, lo que sea, pero… Sí, imagínese que The Mix Rubén Blythe estuvo metido ahí grabando. Es muy buenos estudios, pero lo más realmente no sabían… La vibra es lo que es de uno. Yo quiero que el bajo suene así, ocupó unos ecos, unos delays y esas barras. Entonces, madre, escucha, yo voy a aprender a hacer todas esas barras yo mismo y no depender de nadie, ¿me entienden? Es la barra de la música. O sea, ha sido como muy parecido a los gordos. Prácticamente nosotros hicimos todo… Autosuficiencia es la clave. Independencia, ¿no? Es Marcos Gaby, autosuficiencia es la clave. Y usted puede sobresalir en lo que usted quiere hacer, ¿sabes? Y no depender del sistema Babilán. Ya, man, no hay que depender de nadie. Lo que ocupó el Babilán es la plata, nada más. Sí, exacto. Entonces, uno los utiliza para recibir la plata porque es parte de la necesidad. Porque estamos en el sistema que la plata se ocupa. Sin plata no se puede. Las necesidades de la vida es casa, comida y ropa. Food, clothes and shelter. Y si le falta uno de esos, está mal. Entonces, ocupamos plata. Entonces, uno tiene que… Para no estar dependiendo de un bus, uno tiene que tal vez crear su propia vara. Entonces, uno tiene que educarse en lo que usted quiera educarse. Y si usted tiene un talento que usted dice más, ¿sabes qué? Yo soy bueno para hacer dibujos y estas varas. ¿Sabes qué? Yo voy a ser arquitecto. Entonces, ya. O yo soy bueno para esta vara y… Yo soy bueno para hablar paja, entonces soy un buen mendeote. ¿Me entiendes? Exacto. ¿Ahí están? Exacto. No, así es. Cha, cha. Cha, cha. Cha, cha. Cha, cha. Cha, cha. Cha, cha. Cha, 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 cha. Cha, 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 cha. Cha, 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 cha. La vibra es que, ya, you can be who you wanna be. Nada más, usted puede hacer lo que usted quiere hacer en la vida, nada más de educarse, ¿me entiendes? Aplicarse. Y aplicarse. Disciplina. Disciplina y la vara, ya. Entonces, yo me fui en el viaje que, bueno, yo estoy en la vara de la música y boom. Y en ese tiempo todavía no cantaba, ¿verdad? Ah, era puro. Ahí fue donde yo empecé ya, como que ya. En Cali. Acuérdese que yo estaba ahí, que yo estaba ahí. En Los Ángeles. Playing around con estos maes de vez en cuando ahí, caminando en la playa o matizando ahí. Y nada más da, ya. Pero estando allá en LA, conocí a unos compas, a unos rastros que, a través de este mae, Pablito Molina y Fidel Nadal, que eran hermanos, brethren. All right. ¿Usted conoce a Fidel Nadal desde ese tiempo? Yeah. All right. Por la vibra bojollante ya y la vara. ¿Usted tenía dreads en ese tiempo? Yeah. Usted más tiene 20 años de no tocarse el pelo. Yeah, sí. Sí, sí, porque ya sé, yo, todo ese tiempo que estamos hablando de que Puerto Bejo yo ya estaba, yo era rasta. Yeah. Ya estamos hablando de la vibra. Mae, y dígame algo, mae, ¿quién fue el que le introdujo al reggae? Bob Marley. Pero, digo yo, ¿fue en su casa o fue alguien que le enseñó la vara o...? No sé, mae, ¿sabes cómo? No sé cómo me llegó así, la primera vez que oí Bob Marley o algo así, ¿me entiendes? Sí, pero sí, a través de reggae y en Calle Blanco tenía unos compitos que les gustaba mucho escuchar reggae, música y reggae y ska y balas así, entonces yo me fui en el viaje de escuchar esa vara, pero, ¿sabes? Que siempre he sido reggae, nunca, no empezó con hip-hop ni nada de esa vara. O sea, yo crecí en una casa rockera, mi mamá es rockera, la de Classic Rock y toda esa nota allá, Led Zeppelin, Beatles y Rolling Stones y esa nota allá. Y con eso yo crecí escuchando de lo que mi mamá escuchaba en la casa. Ahí me cuadraba, no sé, como de, yo andaba en la nota hasta, yo jugaba a basketball y andaba en patineta allá, y esa era la nota mía antes, chamaquí. ¿Pásame la botella, pi? Es que, entonces estaba en la vara que el punk y el ska y la vara, y por allá me di cuenta del ska jamaiquino de los sesentas o lo que fuera, y por allá el rocksteady y el reggae, oh, y mal, que chido del reggae, decía, ah, start just listening to reggae. Entonces tenía otros compitas ahí en Calle Blancos que les gustaba tener sus discos, entonces uno estaba ahí compartiendo CDs, mal, mal, le cambiaste CD de Gladiators por ese de Mighty Diamonds, y va, y uno grababa el caseta ahí, tenía ese montón. ¿TDK o Sony? Sí, la piratería, mensaje. ¿TDK o Sony? ¿TDK? ¿90 o de 60? Lo que había. Y el lapicerito, ¿verdad? Por supuesto, para darle la vuelta a la vara. Ah, yo no me recuerdo cuánto valía, pero... No, es que había unos cassettes que eran, bueno, cuando eran unos que eran de carbón, una hora sí que decían, esos eran los special. Ajá, ajá, ajá. Eso era para cuando usted decía, más, estos tienen los boom tunes. No, y esa es la que usted iba a grabar, usted solo iba a grabar una vez sobre ese cassete, no iba a volver a grabar y grabar y grabar. Y eso, estoy seguro que voy a grabar. Ahí estaba su Bob. Tal vez tal canción, tal disco, tal vara, y me dice, madre, este es el tap, este lo vamos a grabar. Entonces la música se me introdujo así desde temprana ya en la vara. Entonces, volviendo a Cali, entonces ahí es donde empezó a experimentar con la lírica. Sí, por ahí estuve en Cali en el 2002 hasta 2005, principios de 2005. Ah, sí, estaba tres años ahí más. Entonces en esos tres años, estando ahí con unos compas ahí, un jamaiquino, Junior P, unos rastros californianos de ahí, Los Ángeles, de ahí, ya ahora hay manes así, los manes cantaban y ya yo estaba en el viaje, y ese maio de Junior P estaba muy activo y realmente fue como el que me puso. Y ese maio de ahora fue el que me dio el nombre Yarricio. Se llama Mauricio, Yarricio, buen nombre, ¿ah? Buenísimo, está buenísimo la mezcla. No, ¿sabes? ¿Quieres ver el chiste de la vara? Es muy fácil, porque era una vara de que la gente allá en California no podía decir Mauricio. Es Mauricio. Mauricio, Mauricio, Mauricio. Un día estábamos en un razonamiento ahí con esos mismos rastros, y about... ¿Rastonamiento? Ya, un razonamiento ahí, estamos hablando y conversando y la vara diciendo, Maestro, ¿sabes qué? Estamos hablando de otra vara completamente, de cuando usted llama a un nombre mal nombrado, ¿me entiendes? You're calling up the wrong name. Y hasta en ese momento estamos hablando de hasta Jesus, en vez de decir Jesus como un nombre en hebreo, Yeshua. Entonces, Jesus, estamos hablando de la vara, no entrando en polémica ni nada, estamos hablando de como, va, se está hablando del nombre mal, ¿entiendes? Pronunciándolo mal. Exacto. Y ya, es como que yo llego a Toledo, ¿entiendes? Mucha gente lo hace. Los bingos me dicen Toledo, ¿me entiendes? Toledo. Y el word sound, el pronunciamiento de la palabra no está bien hecho, usted no lo entiende. Y en Inglaterra le dicen Toledo. 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 Yo le digo, yo me llamo Toledo, entonces mi mamá me dice, Ma, ¿cómo se escribe? Yo le escribo, oh, Toledo. No, mi hermanillo, Toledo. Se me van a ganar de quitar la D y dejarlo Toledo, para que los hombres puedan agarrarlo. Y ellos todavía lo dirían, Toledo. Entonces, en esa hablada estamos viendo la vara, entonces, ok. Y entonces dijimos, alright. Entonces, usted no va a responder a su nombre bien. Entonces, sí, es como yo, que yo digo, mi nombre es Mauricio, y la gente me dice Maricio, Maricio. O sea, pues se comen la U, no dicen el Mau. Maricio dicen casi. Como en español, cuando alguien tiene un nombre que empieza con ese. Mar, ya, en vez de, ma, eh, ya, eh, ya, risio. Es un ras nombre, es un ras, usted es prax ahí. Porque no fue que yo un día me dije, Mar, yo me voy a llamar Jaricio. No se lo pongo. I'm good to you. Sí, mucha gente, hay otra gente que siempre le bendice con los nombres, Mar. Y así que, mi nombre fue por mi tata, sí. Me puso Toledo. Muy loco, muy loco mi tata. Es una ciudad, ¿no? Es una ciudad, es un montón de cosas. Es una marca de romanas también, man. Y también hoyerías y todo, talleres. Y todos esos negocios no son míos. Pero sí, este, mi tata tenía un compa, mi hijo, mi tata, ma, yo tenía, mi tata tenía un compa que se llamó, le decían Toledo en el Chamaco, en Inglaterra. Pero el fijo era el apellido del ma, eh. Solo que mi tata estaba mamando, ¿verdad? Y entonces el ma, eh, puso, ma, voy a ponerle a mi hijo Toledo. Y ahí sí, así me fui, ma. Mucha gente me pregunta, ma, ¿pero Toledo es su apellido o no? Yo me llamo, ¿usted es familia de Ricardo Toledo? No, señor. Yo pensaba, ma, ese señor, ese señor, yo decía, ma, ese señor, ese señor seguramente algo hizo, algo le pasó o algo vivió en esa ciudad que quedó marcado en la vida, que cuando nazca mi primer hijo, primogénito, le va a poner. Me imagino la rara, fiesta que se pegó mi tata en Toledo, España, ma. Y a ese, ma, ese, va a llamar Toledo, o tal vez me hicieron ahí, quién sabe, ¿verdad? En Arizona, ¿no? No, España. No, España. Está en España. Está en Ohio en Estados Unidos. Sí, pero en España. Mi tata es más de Europa. ¿Cómo va a haber tenido una historia ahí, en esa ciudad? Yo no tengo que hacer video de ningún lado, Toledo viaja conmigo. ¿Ya aparecía Toledo, usted? En España, sí. Ah, ok. Sí, pero en, pero no fue que yo dije, tengo que ir a conocer. No, íbamos manejando y pasamos por la vara y paramos. Yo estaba en Los Ángeles y había una calle que se llamaba Alvarao, como mi apellido, que yo soy Alvarao. Y yo, oh, Razz, Alvarao, Razz. Otro que se llamaba. Calle Alvarao. Él se llama Mauricio Alvarao. Mauricio Alvarao es su nombre. Sí. Pero no tiene nada que ver con el presidente. No, señor. No, yo estoy preguntando, ¿sabes? Tal vez está conectado y no sabíamos. Y tras eso soy Alvarao, Alvarao, ninguno de los dos. Los dos. Ey, usted no sabe, mae. Tiempo de antes. Mae, debería llamarlo, mae. Link Up. Link Up. Póngase serio, ya. No es político, pero los links siempre son buenos. Mae, entonces el nombre Jaricio, ¿eso fue antes de cantante o después? Bueno, yo ya estaba ahí, ya surgiendo, ya como cantante. Este más Junior P y este más de ahora. Este más Junior P, es un jamaiquino allá en Los Ángeles, el más se estaba moviendo. Y, por ejemplo, fuimos a varios eventos y festivales. No es el hijo de P, ¿verdad? No, sí, no es el hijo de P Junior. No, Junior P. Junior P. Big Up Junior P. From Jamaica. Y, entonces, el hombre, el más me llevó a varios conciertos. Y me llevaba ahí a abrir. Y estuve ahí en tarimas, ya grandecitos. Y la vara, ahí me tiene. Pausa. Mmm, lo llevan a abrir. Pausa. Falla, falla. Hay que saber cómo hablar en Los Gordos, bro. Falla, falla. We singing and singing, y ahí estaba en la vara. Y llegó el momento, y me vine para Costa Rica, y ya estaba activado yo en la vara. Activo. De la cantada. Y de ahí fue cuando empezó el asunto ya, que por allá. All right. Radicales, ¿cómo llegó Jarricio a que Radicales te vieran así en Chino y Rupert? Mal, este, fue con Chino primero que todo. No era que Chino ocupaba otro voz de hombre, porque echaron a Toledo. Echaron a Toledo. Mucha gente, con la canción de Jarricio en Radicales 4. Pensaron que era Toledo, weón, hace que salió el viejo. Y decía, qué bicho Chino y Rupert, me metieron un rasta. Cantando sobre Ganja, después de que me echaron. Eso fue la primera vez que yo vi a este man oficialmente. Yo no he conocido a usted antes, porque me imagino que estaba en Estados, weón. Sí, no, en esos tiempos, no. Sí, en esos tiempos cuando estaba la vara, los radicales anteriores. Sí, eso estaba allá. Estaban activos y la vara. No, no, yo estaba así, no. Entonces, sí, fue como hasta en ese momento, en esa época. Pero yo, de hecho, yo, y Chino me lo recalcó un día, la vez que lo vimos en el aniversario de Tapón. El man me dijo, ¿mas acuerdas? El man me dijo que yo a él me le había acercado primeramente como un rhythm maker. Ok. Hacía pistas. A Los Ángeles yo estaba haciendo, como le dije, estaba estudiando esa vara de producción musical. O sea, hacer pistas, hacer rhythms, grabar música y esas varas. Entonces, yo estaba en la vibra de hacer, y venía inyectado, llegando con toda la vara, todo el conocimiento y queriendo montar la vibra. Y entonces yo leí al maestro y le dije, maestro, también canto y la vara. Entonces, usted fue que, usted fue que, que approached him. O sea, él se acercó al Chino por hacer pistas. Por la vara, hacer pistas para la vara, como para ver ya, porque hay radicales, y él tiene todos los artistas y la vara. O sea, ¿me entiendes? Y a través de la vara de la música, yo no sé cómo se hizo la vara, que también cantaba. Yo en esos tiempos también tenía una tienda, porque, como le digo, yo era artesano allá en California, y allá aprendí cómo era la vara, y yo me traje un montón de varas de allá. Un montón de gorros, tams. Sí, varas rastas y la vara. Rastas y la vara que consiguió allá, ¿me entiendes? Al por mayor, y me las traía aquí. Entonces, buenísima nota. Más bien, el video de Ray Calles fue grabado en su tienda. Exacto, eso es lo que iba a decir. Esa parte. Entonces, a esa vara ahí, es como eso, porque a la par de mi tienda había un restaurante jamaiquino, y entonces Chino llegaba ahí a comer rice and beans o lo que fuera. Rice and peas. Y yo llegué a cantar otra canción ahí, a Ray Calles. Yo llegué a cantar otra canción. Y no la cuadraron. El chino quería que cantara chino. Quería ganja chun. Quería ganja chun. Y Juan, porque Toledo ya no estaba. Porque Toledo ya no estaba. Special request. ¿Ves? Yo sé de lo que hablo. Yo sé. Y si, si, hace falta meter a un maestro. No, hermano, no me dijo nada de eso. Yo sé que no lo va a decir, pero el chino es un bicho, cuy. Maestro, pa' de ganja. Ganja, man, ahí en el club. A ver si, ya maestro, pa' de ganja, ganja, man, ahí en el club. A ver si, ya maestro, vamos a alguien así. Y el porter, el maestro, va con la vara. Y yo cuando grabé el chun, ras, le dije, claro. Este chun fue el que, este chun la hice. Yo terminé grabar la canción, eso que usted dice, ma, ras, este es el chun. Y después grabé el chun que el maestro quería que yo grabara, un ganja chun, ahí. Right up the ganja. Entonces, el ocho chun fue en el mismo ritmo, ¿no? No, el que era instrumental. El Radicales 4 era como uno roots y uno danzal. Eso fue en el tiempo que ya Toledo, Bantan, no estaba parte de Radicales. No, Bantan sí salió en Radicales. Bueno, sí, pero no era en realidad parte de Radicales. Pero sí, para el 3, hermano, salió. Pero el 4 sí mandó su línica ahí. Sí, 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 yo no. Sí, en ese tiempo estaba... En ese Radicales yo creo que salimos yo y Root Boy. Sí, creo que Bantan salió con Real Bad Boy, de la prehistoria. Sí, Blas and Gonín. Ah, verdad, 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 verdad. Blas y Gonín, güey. Y un montón de más, más, un montón de gente. Eso fue en el Tsunami Rhythm, el danzal. Tsunami Rhythm. Yo me monté en Tsunami Rhythm, pero... No en Radicales. No en Radicales, sí. Entonces, de ahí, madre, ¿qué? La gente ya empezó a pedirle fotos y autógrafos. Y esa vibra, y esas varas. ¿Cómo fue la vara después de Radicales? Sí, nada más seguimos en la vibra, seguimos cantando y seguimos dándole. Y estuvimos, hemos grabado por aquí, por allá, por aquí, por allá. Y ha sido todo un crecimiento. ¿Eso fue qué? ¿2006, right? Sí, 2005, 2006. Por ahí, ok. 2005, 2006. Y ya, por ahí, como del 2009, fue como que ya empezó a levantar la vara. Ahí es donde conocí más a este maestro. Ahí es donde maestro empezó a llegar a la tienda y la vara. Ustedes tenían la tienda Tapatap y la vara. Pero ya de vez en cuando me llevaron ahí a un par de shows y la vara. Y a abrirles a ustedes y la vara. Y de ahí ya uno ya empezaba ahí a empezar a hacer eventos aquí y allá y todo. Tenía una canción que se llamaba Pura Vida y empezó a hacer. Pura Vida, Pura Vida. Rastaman Chile. Rastaman Chile by the river. Yo soy fan del hombre, güey. Eso. Tiene una canción en la misma pista que se llama Pura Vida, que era un... Tocola. Tocola. Era Pura Vida Rhythm. El que hizo esa pista no fue el maestro del... Sí, de la banda. El baterista de Pressure. El Pressure fue el que hizo esa pista. Se vinieron aquí y se quedaron pegados en Bananito. Una vara así que se había caído el puente, un aguacero. Yeah, 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 yeah. Fue un concierto en Manzanillo. Yo estaba aquí. Cuando iban de vuelta se vino un aguacero. Yo estaba aquí. Íbamos para ese show más bien, sí. Este mismo puente que está aquí, el puente Bailey's que había quedado. Solo que el maestro no sabía cómo salir por calle Margarita allá. Yo sí, la vuelta. Sí, madre. Qué raza aguacero fue. Una pista ahí, al principio del Rhythm, se vio un aguacero. Están notados ahora. No. Ni me di cuenta. No, no me di cuenta, mano. No me di cuenta. A mí que me dio esa pista fue Ernesto. Sí, Ernesto. En esos tiempos era Ernesto que tenía la vara de Pressure, que fue el que hizo el evento. Él me dio la pista y yo hice la vara. Pero yo escuché la de Pura Vida primero. Antes de ser con él. Sí, por eso usted menciona a él en la vara. Esa es. Entonces, sí. Alrededor de ese tiempo usted tenía otra pieza. El de Empress. No sé qué. ¿Golden Empress era? Golden Queen. Golden Queen. Eso está bueno, man. ¿Usted se recuerda a esos chones? Y esos chones, ¿sabes qué? Esos chones. ¿No están en internet? O sea, si están en estampo. O sea, en esos tiempos, ¿sabes cómo era la vara? Que antes grabábamos en cualquier pista y sacábamos la vara. O sea, no tenía la mentalidad que tiene ahora. Hoy en día uno dice, uy, más, qué buena esta pista jamaiquina. Uy, está el Berkshire. Voy ahí. ¿Me entiendes? No, uno se quiere montar en más varas. No, uno se quiere montar en más varas. No, uno se quiere montar en más varas oficial, ¿me entiendes? Porque... Original. Singles. Singles y hacer la vara de Pressure y la vara. Sí, pero con el tiempo uno va aprendiendo todas esas varas. Pero ya después ahí llegó 2009, 2010, salió ese chun. Ganja, ganja, dame, ay, give me love the... Ganja. Eso fue Zion, ¿no? Eso fue con Zion. Y DJ Cole me dio esa pista, una pista que se llama Hands Up in the Air. A mí me gustaba esa pista. Genial. Ganja, ganja, dame, ay, give me love the... Ganja, ganja. Ese chun, ese chun, como que realmente funcionó. Se le pone crack. Eso es cagarla. Ay, nada, como... Ay, give me love the... Yeah, entonces ese chun realmente... Pura ya estaba en la vibra ahí, pero fue como el cimiento ahí para el timing. Y ya después entró ganja. Danzal, la dalar, danzal, salió nice. Y cantando en español, porque antes cantaba más en inglés. Entonces ya empecé a cantar en español. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Y la vara, ¿me entiendes? Sí. Y la vara. Y pues sí. Tranquilo, ahí llegó toda la gallada por allá, tranquilo. Y 2010, ¿verdad? Entonces ya ganja y la vara. Ese big up DJ Colker, porque reventó ese chun, DJ Jera, le mandé a esos tiempos, era Platón Crew, en la radio. Yo también, yo estaba en la radio, yo sí lo sonaba, man. Yo sonaba, no se olvide el DJ P. No, claro, claro, ese show también era la vara. Y yo mismo censuré la vara, man. Era los problemas de Fire Time, Every Beat y Xeraga Vibes. Esos tres shows. Nadie se haría que esa vara todavía existiera, porque... La gente responde con ese chun, ¿no? Ese chun todavía es un chun icónico todavía. Ya, man. Hoy en día, yeah. Danzal, danzal. Danzal, 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 danzal. Falla. Falla, pon a Kill la Red. Kill la Red. Kill la Red, Kill la Red. Es que el cigarro es malo, pero cuando uno toma Guaro es tan rico, mire. Al chile. Se toma Guaro y se fuma... Como toma usted Guaro, tolebrio aquí en fumando weed... No podría ser los gordos. No, eso sería... No podría ser los gordos. Estaría... Estaría un ojo más grande que otro. Síndrome Homero. Medio la homo. Entonces, sí. Y ya, 2010, 2011, boom, salió León no se rinde. En ese mismo tiempo. Eso se puede decir que hasta la fecha ese es como su Big Choon, ¿verdad? Sí, es como el hit. ¿Cómo salió Un León no se rinde? León no se rinde, sí, man. León no se rinde salió... ¿Cómo salió el todo así? ¿Cómo salió el concepto? ¿Está hablando de un León o de usted? León como un rasta se identifica como un León. Claro. Y entonces... ¿Usted es un León? En la meditación... Sí, ¿me entiendes? Como Arasta Manalayan. Ok, ok. ¿Ya, me entienden? En esa mentalidad, ¿me entiendes? Entonces... No voy a mierda con ti, no voy a mierda. No voy a mierda con ti, no voy a mierda. No voy a mierda con ti, no voy a mierda. En el asunto de... No sé, la inspiración de la vibra. Y en tribulaciones y cosas así en la bala, ¿me entiendes? Y siempre la meditación de... Hay que mantener la fe, ¿me entiendes? Y creer en uno mismo y seguir para adelante. Porque en esos momentos... Pero es un Razz tune. En esos momentos, Belas estaba viendo Ruga en ciertas circunstancias, en ciertas situaciones de la vida. Y pues todavía... Estaba ahí, mantener la fe y creer en uno mismo. En el momento que para uno era ahí, seguir cantando y seguir en la música. Y viendo a ver qué. Y sinceramente cuando la compuse, nunca dije, Razz, esta es... Fue otra canción nada más que... Otra, y voy a grabarla. De hecho, la historia es de que esa pista me gustaba. Y yo llegué a grabarla donde Zayang. Y Zayang me dijo, no, no, no. Y la canción, la lírica que la tenía en esa, la terminé montando en un rhythm de él. ¿Ya? Una canción que se llama, ya está a tu lado. Esa originalmente fue la que yo escribí para ese rhythm. En esa vibra. Y entonces, no, esta pista está buenísima. Y otro día volví al estudio. Otra, además, no voy a cantar. León. León. No, sí, sí, a veces eso pasa más. Cuando usted tiene algo para una pista, sí. Sí. Ese May se montó dos canciones en Radicales y salió uno y fue un corner el momento. Pero el May originalmente iba a grabar otra pieza en Radicales. Le pidieron otra, entonces cambió la pieza, fue un hit. Después hizo León no se rinde, pero antes era en el mismo ritmo, era otro ritmo. Cantó ocho piezas. Sí, pero es como in the corner. In the corner era otra vibra. La misma letra, pero otra melodía. Y Big Up Jack Chris. Big Up Jack Chris. Jack Chris es el que me dio esa idea, ¿me entiendes? Hace más, montase en el I Love. So real. So real. Yeah. Sí, montase, me dijo Jack Chris, montase en el I Love y él me dio la pista. Pues Jack Chris. Select a Jack Chris Big Up Jack Chris. Sí, entonces Toledo cambió todo el estilo en realidad de lo que se hizo originalmente en otra pista y salió a lo que conocemos hoy en día, it's in the corner. El otro día le puse el original, man. De Dios pa' abajo. De Dios pa' abajo. No me acuerdo. Y me dijo, meet me, meet me in the corner. Hey, smokey marijuana. Yanni, 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 yanni. Wow. Me ponlo la pista y yo decía. No, 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 no. Meet me in the corner. Smokey marijuana. Y todo cambió, pero fue por Jack Chris. Más flow. Bounce. It was bounce with it. Más bounce. Y la vara funcó, la vara funcó. Hoy en día me parece que a esta hora de grabación anda como ocho millones el video de Un Limón no se rinde. ¿A dónde fue grabado esa vara? ¿Qué? ¿La canción? No, 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 el video. El video fue grabado en Limón. Más que todo en Playa Bonita. Así, en la pura introducción. ¿Eso dónde es? Es allá por Playa Bonita. Allá por Reynas. Me pareció que era Volaba, man. No, eso es allá por Reynas, pero como yéndose a la esquina, allá a la izquierda. Al Bush. Madre, ese día se hizo lindo el día, amor. Y ahí en el video salimos en el Bush ahí con Rast Dennis, conocido como Palé. El Limón, la gente lo conoce como Palé de Rast Dennis. Donde le está como educando en la vara. Y el hermano es un Rasta Elda en la vida real, ¿me entiendes? El hermano es un man que, por ejemplo, yo aprendí artesanía a través de él. Soy Jimmy Zafara, tú me hicimos, el hermano es como un padre para mí, ya. Porque me enseñó a mí la vara debe ser... De lo que usted... Y el concepto y todo. Su trabajo, la vibra, sí. Ya, es de Rasta Elda. ¿Usted hace cuánto se hizo Rasta? Desde como el 98. Hace 21 años. Ya. 21 años. Entonces, 21 años sin comer carne, amor. Pausa. No. De animal. Pollo, cerdo y esa vara. Carne y animal. Sí. ¿Y se recuerda cómo sabe, man, no? No. No, ok. No, realmente. Sí, toda la vida ahí. En la juventud sí comía pollo, carne, cerdo, todo. Man, un león no se rinde, ¿dónde te ha llevado, amor? Yeah, el león no se rinde me ha llevado a lugares, man. Sí me ha llevado. Y lo bonito es ver que allá la gente conoce la canción y a veces hasta la corean y todo, y ya. Entonces, eh. ¿Como cuáles países, man? México. Fue el primer lugar que fui. México, al cual ya he ido como siete veces. Ah, Chile, Colombia. ¿Nicaragua? Panamá. ¿Se sabe que nunca he cantado en Nicaragua, man? No. No, de huevo, man. Me gustaría ir a Bluefields y esos lados, ¿me entiendes? No, Nicaragua, sí. Nice, nice. Yo en Nicaragua voy bastante, man. Ya, hay que llegarle, man. Sí, no, no es que ir. Sí, claro, claro. No es que ir a Bluefields y esos lados, ¿me entiendes? Bluefields, mario, no. Corn Island, Bluefields, mario, esa barra está, está hot, man. Es como la misma vibra como acá, donde estamos ahorita, por ahí anda, man. Bueno, sí, man, entonces México, vea, México, Chile, Colombia, Guatemala, El Salvador, Panamá. Yo creo que por ahí anda. Ahí está bueno, man. Y volaba, porque volaba no es Costa Rica. No, pero es que volaba es donde salió la vara. Donde salió todo, eso no fue la creación de todo. De ahí donde nació. Aquí es el corazón. El fundí de allá, el cimiento, la raíz. ¿Usted nunca ha tenido problemas con ningún artista, verdad? No. No. DJs, nada, nunca he tenido problemas con nadie. Creo que no. ¿No? Nunca escribe canciones de guerra, ni qué clase, no. No tengo tiempo para eso, man. Eso es un desperdicio de energía y talento y todo, ¿me entiendes? O sea, yo desperdicié mucho tiempo. Sí. Sí. No, porque, man, y realmente hasta le puedo decir que hay un cambio del toleo de ese tiempo o el toleo de hoy en día. Usted vio el cambio, man. O sea, es evidente, ¿me entiendes? O sea, ¿me entiendes? La música es eso, ¿me entiendes? La música es la vida, ¿me entiendes? Yo he cambiado un poco, man. Y la meditación, mira, como el rasta en la vara, en la música, y la vara al final del día es esa expresión personal, ya, y la vida de la música igual es, lo mejor es el unity también en la vara, ¿me entiendes? Porque si yo veo que toleo pega, si toleo pega y va a España, la gente va a escuchar también a Yarisio y a Bantan. Por supuesto. Sí, porque esa vara está en la misma, en el mismo search sale toda esa vara, ¿no? Y si pega al otro man, ¿me entiendes? Ya, entonces. Vale, estamos hablando con Jimario, esa vara, Mike. Y eso es lo que iba a decir también a los youths también, ¿me entiendes? O sea, realmente hasta los youths también. Hablamos de eso con Jimario en el podcast de Jimario. Hablamos de eso mismo. Sí, mae, de que si uno pega, mae, es que pegamos todos. Ya. O sea, abre la puerta bien, mae. Entonces. Estos nuevos youths, ¿me entiendes? Jimario, Tapa Mitchell, Choliari. Yoquil, yoquil. Yoquil, yoquil, Shaquil. Ya se va a decir, yoquil. Todos estos youths, ¿me entiendes? Once and once and once, ¿me entiendes? Igual tienen que seguir. Y es generación de generaciones. Sí, claro. Así como estaba Tapón y Bantan y Ghetto. Antes estaba Ragabai Roots. Y Kiki Toleo, Ragabai Roots, Hubba y Rova y todo esto mal. Martin Scott. Y Martin Scott. Toda esa vara, ¿me entiendes? Y después por allá salió Jaricio, ¿ya? ¿Me entiendes? Y salió Root Boy y salió eso más. Y por allá, boom, salió tal, Moses y salió tal y otro y el otro y el otro, ¿me entiendes? Y la música tiene que seguir. Entonces la música tiene que continuar y la vara. Y uno no tiene que ser bad mind ni envidioso ni nada de esa vara. Porque al final del día también eso es energía negativa. El cual se va a transmitir en la música. Y no va, la energía no se va a manifestar en algo bueno. Y no va a crecer, ¿me entiendes? Y no va, no, no, ya. Si se tiembla una semilla en tierra mala, no va a crecer el fruto. Y si le crece, tal vez le va a crecer una piñilla ahí toda chiquilla, toda desnutrilla como esta, ya. Si la tienen una buena tierra, le va a salir a desnutrilla. Todo falso. Ese mae está enjachando nuestra piña, mae. Mae es mascota ahí, mae. Shit, mae. Esa es mi n***a ahí. Hay que empezar a poner un coco ahí, mae. Se tira la semilla y es una vara negativa, usted no le tira nada de amor a la vara. No, yo lo entiendo. Y puede que le creas con fruto. Y la gente va a decir, mae, pero igual me sale el frutillo. No, 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 no. Pero si usted hace una vara bien, una tierra fértil y la vara le va a salir un ras fruto. Si usted hace la vara with love. Y se tiene también esa energía positiva de que you glad to see, porque cuando llueve, no solo un techo se va a mojar. Entonces, si cuando caen bendiciones, no solo a una persona le va a caer también. A cada uno le va a tocar un día de que boom, usted va a tener un boom chung. Ya. Y el otro va a tener un boom chung. Y cada uno va a tener su timing. Madre, lo que yo siempre estoy esperando, estoy esperando el día que es cuando se prenda la radio nacional y esté sonando todo el mundo es baratando el chante. Eso es lo que yo estoy esperando. ¿Usted qué piensa de ese asunto? Todo el mundo es baratando. Usted prende una radio, está sonando tal, otra radio, pero todo nacional. Y eso es otra cosa que no me cuadra, Javicio. Cuando encajan a nosotros o a cualquier artista que es de Costa Rica como nacional, no me cuadra. Porque artistas, artistas, no importa el país, ¿no están? Entonces, cuando le encajan y dicen, Madre, nacional, entonces te encajan un show, una hora por semana de nacional. Sí. Lo mantiene usted aquí. Madre, el 23. 24 horas en un día, y una semana, buena nota a la gente que se ha hecho los programas de nacionales. Claro. Porque entiendo la intención. Pero la idea es cambiar la mentalidad, más bien. A la vez, usted está poniendo como lo que es nacional, no se puede ser internacional, Madre. ¿Se me entiende? Y ahora que hay YouTube, Facebook y Spotify, todos somos internacionales, mi Dani. Porque lo escuchan ustedes en diferentes países. Porque si dependiera de este sistema que estamos hablando, para no decir que es personas o que sea el sistema de lo que está en la vara, no estaría pasando todas las cosas. Porque ningún compa de nosotros, Real, son los dueños de las emisoras y dueños de los canales en sí, son trabajadores para esas entidades. Y esas entidades, lo que están siguiendo es un patrón que siempre ha existido. Y a la vez, Madre, hay mucha gente, muchos artistas, Madre. Pero hay muchos artistas, Madre, que dicen, Madre, ¿por qué no quieren sonar mis varas y esto y el otro? ¿Me entiende? You know what, man. Sí, pero está tocando la mesa usted. I know that. Sí, sí, sí. La gente llega y todo. Es que es otra cosa que ha pasado, man. Yo llegué hace años, hace años, ¿verdad? Pi sabe. Hace años, yo voy a la radio, digamos, vamos y grabamos una canción en nuestro estudio cuando nos estábamos independientes. ¿Se acuerdan? Si radicales, nosotros no teníamos control de eso. Eso venía con una disquera, con una productora. Nosotros solo hacíamos nuestro trabajo y ellos se movían en la radio y videos y todo eso. Exacto, exacto. Cuando ya nos hicimos independientes, yo grabé una canción y fuimos a Vox, fuimos a Ciento Chess, fuimos a Hexa, fuimos a todas las emisoras que habían, que son los primeros que me vienen a la cabeza en ese momento, pero obviamente hay un montón más. Toco la puerta y hago yo, tengo esta canción, Madre, no me dan pelota. La siguiente semana voy con otra canción y les pregunto, Madre, ¿no le gusta la canción? ¿No sirve? ¿La mezcla está mala? Cuénteme. Para mejorar nuestro craft, ¿me entiende? Para ver qué podemos hacer. Sí, porque uno estaba prendiendo en la vara todavía. Claro, Madre, no me gusta, no me gusta, pero nosotros después de ir 15 veces, 18 veces, ya llega el punto. Un año, año y medio, en la vara. O sea, mucha gente va una vez, Madre, no me pusieron la vara, no vuelvo a ir. No, Madre, if you love something, como usted dijo, usted ama la vara, usted va directo. Entonces voy, toco la puerta. O sea, después de verme 18 veces, 20 veces, al final, yo sé que hay más de una persona en la radio que dijo, Madre, pase la vara, porque me imagino que ni los escuchaban. No. No, ni los escuchaban. Ya un día llegaron y metieron y me dice, no me acuerdo, no me señor, la mezcla está mala. ¿Por qué tiene la mezcla? Madre, es esto y esto y esto. Nos metimos en la baticueva otra vez, pausa. La baticueva viene a Inaral. Otra canción, mejoramos la mezcla, Chate, mejoramos la mezcla. Mejoramos la mezcla, ta, 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 y volvimos otra vez. Mejoramos y volvimos otra vez. Y hasta llegó el punto que empezó a sonar. Y mucha gente dice, Madre, es que Toleo o Yavicio o Bantan o este tiene un monopolio. Esa palabra es lo más estúpido que he escuchado, porque we just work. Nosotros trabajamos. Es muy diferente ir a la radio después de 10 años, estar tocando la puerta y tocando la puerta. ¿Qué hace el dueño o el jefe de la radio? Manda el maje nuevo de la radio. Madre, atiéndame a esos chamacos allá afuera. Después de 10 años, ese chamaco que te atendió la primera vez, ahora es programador, weón. O ahora tiene un puesto mucho mejor que antes. Tiene más pool. Tiene más pool. Entonces ya ustedes ya tienen como una relación con ese maje. ¿No me dice? Y después tal vez se programan, tal vez no. No, pero ya el maje tiene una confianza en decirle, Madre, Toleo, esa mierda se para. Madre, esa vara no sirve para la radio. Madre, esa... ¿Me entiendes, Mopri? Sí, porque también hay un... Payola no. No. Nunca. Never, papá. Nunca. ¿Sabes lo que sí puedo decirlo? Lo que yo sí hice con algunas radios fue que le dije, Madre, cuando ocupan cualquier concierto de Toleo, se los regalo. Pues ayúdenme para sonar, porque si ellos me suenan, pego yo y después yo canto para ellos gratis en, o sea, un show por año, dos shows por año. Eso era una negociación que llegamos a hacer hasta X punto, porque yo ocupaba que me escucharan, por la cual la gente quiere verme en el show para que les sirva la radio llevarme para cantar. Entonces, eso es tal vez el único tipo de negociación que yo pueda haber hecho. Porque en realidad ya la vara estaba sonando, ya estaba sonando en la radio, entonces ya sé, Madre, con la ayuda que me han dado y todo, Madre. Y suave, muy diferente también, hay gente que puede decir que uno paga payola, Pi, y usted está de testigo. Bueno, acuérdese que cuando fuimos independientes, veníamos con un contrato con Sony, que ya lo más, ya me conocían con Sony, con Bounce, ya veníamos con piezas de radicales que ya sabían algo de Toleo, ahora saben que soy independiente. Había una historia ahí, man. Hay como un background, hay una history atrás, no fue que nada más llegué y pam, pero más, es gay, la gente puede hablar lo que quieran hablar, nada más sé que yo trabajo. Al final le cuentas, es excusas, Mo. Claro, siempre hay una excusa. Siempre, y la vara nada más es más de seguir trabajando, nada más. Entonces cualquier persona, todo lo que suena en Costa Rica, paga payola, no, eso es lo más, payola es ilegal, para que sepa. Payola es ilegal. Yo sé que usted nunca ha pagado payola, pero sí ha regalado shows para alguna radio. Claro, es usar la cabeza. Es estrategia, o lo que se quiera llamar, ¿me entiendes? Yeah, estrategia. Y aún así todavía es una lucha. Se siente y piensa lo que piensa. Para mí, personalmente, es una lucha tener una canción en programación. Pero muy diferente a hace 20 años a hoy. Sí, eso sí. Hoy en día, usted está muy bien con... Hay artistas que viven a puras redes sociales y llenan chantes a puras redes sociales. Claro. Hace 20 años no existía esa vibra. No existía las redes sociales para eso. Y usted ha ocupado la radio, periódico y televisión. Exactamente. Sin esos tres elementos, you get fucked. Hoy en día ya no es así. Hoy en día usted puede ser strictly YouTube y sus seguidores de Instagram y se mueve solo. La mayoría de los DJs hoy en día, los que están pegados, que dicen, los may pueden hacer un evento y solo publican por su Instagram y se llena el baile. Por eso se llama programar. Te programan a escucharlo. No sé, porque yo no soy ellos. No, pero eso no solo pasa con música, eso. Eso pasa con todo. Eso es con todo, con las noticias que se está viendo. No, ellos te ponen lo que ellos quieren que usted vea. Exactamente. Ellos ponen lo que quieren que usted escuche. No, es que así es. O sea, yo no lo voy a mentir. La primera vez que yo escuché despacito, no me cuadraba. La primera vez. Pongo la radio y la escuché la segunda, la tercera. Allá por la quinta y yo estaba en mi carro. May, no me cuadra esa pieza. Despacito. ¿Gasolina? O sea, lo más es el programa. La gasolina es un piezón. A mí sí, a mí me cuadro desde un preso. Gasolina es un piezón, para mí sí. Y la me dijo, oiga esta vara. Ah, pero no me cuadra. Y boom. Luego le salió el reventón. Gasolina fue un piezón. Sube la mano, llame la mano. Es que yo siento que eso fue más energía, may. Sí. En esa vara. Era la vibra que fue con lo que inyectaba la vara. El Mike puso un viaje reggae, danzal, en un reggaetón. Porque usted ve la vara, el Mike está con el rag. Y la primera vez que yo escuché en eso que usted menciona, fue 12 discípulos. Cuando el Mike traba la mano. Sí, sí, 12 discípulos. Así fue la primera vez que el Mike traba. Y luego salió Gasolina. No, en realidad salió Gasolina primero. ¿Primero? Sí, y después salió la canción que tenía con Nori. Mami, hermanillo, yo fui. Oye, mi canto. Nosotros fuimos a China. Nosotros fuimos a China. Y la única canción en español que yo escuché allá fue Gasolina. Estábamos en China y Gasolina sonaba allá. Estás haciendo algo bueno, mo. Si tienes esos chinos ahí. O sea, lo digo lo que yo viví. Sí, con nuestros propios ojos vimos eso mismo, ma. Lo único en español que sonó ahí, Gasolina, mo. Hace poco un compa amigo, en Irán, el más escucha, me salió la vara. Yo, ma, estoy en Irán, el gobierno aquí raro y la vara. Y está, esa vara es Despacito pegado. Por supuesto, pero acuérdese que Despacito ahora no fue por las radios. Ahora, en ese tiempo de Gasolina era por radios. Hoy en día es por los redes. No, pero era YouTube y esa vara. Ahora, en el tiempo de antes de Gasolina, era porque estaban programados en la radio, no era que había. Solo se podía ver, solo por escuchar esa vara en la radio, tele. ¿Qué piensa usted eso, caballero? ¿De qué? De lo que estamos hablando, está muy pegado. No, estoy escuchando, eh. Se me ha estado hace horas. Para que la gente sepa, más de horas estamos en esta misma vibra, pero sin cámaras, ¿verdad? No, esto de ahí es una cuestión de que. Como tres puros adentro, ma. Escuchando la conversación Despacito. Ahí es que eso es otro monstruo, es otro ambiente, otra vara. Son disqueras y toda la vara que está detrás de todo eso. Nosotros somos independientes. Ellos tienen disqueras. Uno no comprende la vara, cómo se hace pasar, ¿me entiende? Porque ya. Un poco de cómics, ma, más de Argentina. Claro. Gracias al internet, mi hermano. Gracias al internet. Vuelvo y repito, todo lo que estás diciendo es gracias al internet. Sí, exacto. Lo mismo que estamos hablando. Madre, el internet es una herramienta muy poderosa, nada más hay que saber cómo utilizarlo, nada más. Yo sí sé. O sea, yo me doy cuenta cuando yo salgo y yo llego allá y la gente cuando yo viajo a otros países, preguntan de música de Costa Rica y ellos siempre, al Chile dicen, tapón, bantangueto, yaris, chuchel, toleo. Esos son como los que siempre me mencionan cuando yo estoy afuera. Esos son los artistas que mencionan. Igual al revés. O sea, yo llegaba a conocer, a notar eso de que la gente admira Costa Rica. Por ejemplo, Costa Rica y Panamá en como lugares en el que pueden hacer reggae como los jamaiquinos, pero en español. Una vez este ma me mandó un video, ¿quién es esa rica sonando en Colombia? En Colombia. En un disco, ¿verdad? En un disco, sí. Y la gente va, la gente va, la gente, cantantes y cuestiones así, mencionan a diferentes artistas o uno está allá y tocan una canción de acá. Entonces, la gente admira a Costa Rica, ¿me entiendes? Porque... No, 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 Costa Rica, Costa Rica la gente, de esos puertorriqueños y Lavarra, la gente está al tanto con Costa Rica, mamá. Claro. La gente cree que no, pero está al tanto con Lavarra. Costa Rica podría bien ser como es Panamá, si tuviera el apoyo de las disqueras y todas esas cosas, ¿entiendes? Yo siento más de la gente que está más arriba de las empresas. Por eso. No, no disqueras. Empresas. Si hay una empresa que hace más, sabe que Jarviso está guapo y le inyectan el poder de ellos atrás de un artista como usted, si llega a ser lo que hacen los boricuas o lo que hacen los artistas, o un Sech, por ejemplo, que Sech está moviéndose a cachete, ¿se me entiende? A Camil, a Cadoulet. A Cadoulet. A Cadoulet. Claro. Todo es negocio, al final de cuentas, man. Business. May. La radio no la voy a poner si no le sirven a ellos. Exactamente. Nadie hace Lavarra por amor, en realidad. Solo nosotros. Realmente. Y hablando Lavarra de YouTube y Lavarra, may. Y hablamos de los gordos, mo. Solo por YouTube, es, may. Y Lavarra ha llegado bastante lejos, mo. Buena nota a toda la gente que siempre está escuchando, matizando, cagada risa, may. Y todo el asunto, ¿me entiende? Eso ya. Gracias. Freestyle de Batán. Tamba clap. Pistal de Batán. ¿Te gusta ese, Juan? Ese Pistal de Batán. A la gente le gusta, tome, esa vara. Oiga, y la gente... Que he dicho que P siempre camina con cámaras, mo, pi. Porque siempre me han pasado esas varas de freestyle. Solo que P ya empezó a andar, dice P, y tú que andar cámaras. Y empezamos a filmar. Imagínese, Jarry, si en ese tiempo que usted estaba en Puerto Viejo ahí con Risas y todo, y todo el crew, tirando la lírica, may. Madre, si alguien hubiera sacado una cámara, si existía una cámara. Es que ese tiempo, no hay. Pero imagínese tener eso documentado. Eso es historia, mamá. Eso es historia, mamá. Quisiera ver fotos de esa vara. No, pues, madre, el tiempo cuando hacían... Cámara con rollo. Cuando hacían festivales, cuando Beto hacía festivales en el Polo Deportivo de San Francisco, Dios guarde esa vara, estuviera documentado. Y eras el desmadre que se armaba en esos chantes. Pero lastimosamente no estaba documentado. Hoy en día todo está documentado y demás por los celulares. Sí, mamá, pero ese freestyle de Batán, yo puedo decir, mamá, que tal vez eso fue como un video, uno de los primeros videos virales, mamá. De nosotros, por lo menos. El primer video viral de Ruff and Tuff, mamá. Porque, mamá, yo iba a todo lado y todo el mundo decía, ¿qué? La barra es de la buceta, mamá. Madre, qué bueno ese video de la buceta. Sí. Déjeme pintarle lo que fue ese día, mamá. Ese día estamos haciendo un evento en Batán, ahí mismo, en esa plaza donde estábamos ahí grabando, mamá. Fue mi provincia en paz. ¿Qué fue mi provincia en paz? Mi provincia en paz. Que fue un evento, mamá, que hicimos para la paz. En Chuyo y Bantan montamos, fue una idea de Bantan y lo montamos que fue mi provincia en paz y era para promover la paz en la provincia de Limón porque en ese tiempo estaba un toque. No se ha muerto de hambre, relájese, mamá. Y la primera fecha era en Batán, la segunda era en Limón Centro, en el Parque Vargas. Entonces, estando en el parque, en Batán, antes del show, en la plaza, en la plaza, en la plaza. Entonces, empezamos a colaborar, puso pistas de la música. Llegamos temprano a la plaza. Tempranísimo, güo. Tomando vino, Klos. Tomando Klos en la buceta y, you know. Fumando, fumando, fumando desde las nueve de la mañana. En curvas, desde las nueve de la mañana, en curvas. Sí, mamá, montado. Todos con vasito blanco. Y empezó la vibra, mamá. Eso es algo como típico lo que se hace, mamá. Eso siempre pasaba, solo que ese me dice que se documentó. Se documentó y la gente le cuadraron un montón, mamá. Y esa vara, uno ni se imaginaba que ya, como que con el afán de que llegara a hacer algo así, ¿me entiendes? Porque, hey. Má, usted sabe que hay compas que saben todo esa vara como si fuera una pieza, mamá. Todo la, así, la parte de Toledo, la parte de Creepy, la parte suya. Y Creepy no se la sabe, yo no me sé la parte mía. Yo me imagino que ese no se sabe su parte. Sí, mamá, estaba. Que esto se sabe su parte, pues no cantó casi nada. Nada, nada, nada. Entonces, fue como después de ese, despuéscito de esa vara, mamá, que hicimos el primer Rough and Tough Cypher, mamá. Que fue, que metía a todo el mundo en la vara. Y ese video, y el pacho es que el video, a la gente todavía quiere ver más el de la buceta. Ajá. Que el otro que se ve más bonito. Que es como más oficial, bien grabado y toda la vara. Es que, es que uno es más oficial, el otro es... Vibra. De verdad, o sea, yo digo de verdad, ¿por qué? Porque fue la vibra del momento, lo que estábamos viviendo. Es por laico. Un freestyle. Fue un freestyle. Fue natural. Un año ahí, de lo de la nada y... Y ahí. Está bonito. Buenísimo. Pero, hey, esa es la linda de la música, ¿ya, no? ¿Usted viene con algún disco nuevo, mamá? Mamá, más bien, hablemos del disco. Usted tiene un disco oficial que ha sacado, ¿verdad? Sí. Ok, bueno, sacamos un disco con Zion que se llamaba Gotta Make Them Know, que traía León No Serrín de... Gotta Make Them Know. Vamos a hacer una pausa, una pausa, una pausa muy pequeña, pero no esas pausas, una pausa muy pequeña. Stop. Bye. Jaricio es uno, es... Eli y Rastamanuel son dos artistas que han grabado con Cisla Kalanji, mo. Cuéntame sobre esa vara antes, antitos de la vara, mo. ¿Cómo fue la vibra con Cisla en el estudio con Zion? ¿Había guaro o no había guaro? ¿Había mucha mota o no? Cisla tenía ahí su vara, el hombre tenía su vara. Tenía ahí, estaba ahí con sus vibras el hombre. La vara sí con Cisla fue así. La vara de que fue que volvió Cisla después de 10 años de que, ¿verdad? ¿Esa canción sale en el disco suyo? Mío, sí, en Guadada. Ok, entonces estaba diciendo, gotta make them know. O sea, ya tenía estas canciones, pero era un álbum promo. Pistas jamaiquinas y la vara no era una vara oficial, era algo promo o un demo. Y ya que la gente, para que la gente conociera más de uno en una vara oficial. Con el tiempo dice, bueno, vamos a hacer un disco que se llama Guadada. Pero durante esa época, Cisla vino después de 10 años de que no había vuelto a Costa Rica y el más venía súper envibrado en la vara de que ya... Y la última vez que Cisla vino, se armó un desastre. Son botellazos y todo. Desastre. Como que se vino la lluvia y se cansó. Fue un vibrón de esa vara, va, fue un vibrón. Fue un vibrón y la gente se ostinó, empezó a tirar botellas a la tarima y todo. Yo estuve ese día. Y como que cantó muy poquito, yo no sé. Cantó 45 minutos, el problema es que había... Sí, pero había gente entrando. Yo en ese tiempo estaba en California. Yo estaba. El mal cantó el show completo, 45 a 50 minutos. El problema es que cuando empezó a cantar la mitad de la gente estaba apenas entrando. Entonces, cuando la gente ya llegó, dieron mae y el mae terminó. ¿Qué? Y no cantó el himno nacional en ese tiempo. Era el falsete. No, no se la sabe. Solo aquí pegó esa vara. Cisla es un mae que canta tantas canciones que ni la sabe. Las graba ahí, se las inventa ahí y después nunca más la volvió a cantar. Bueno, sí, volviendo a Zion. Y eso, bueno, entonces Cisla volvió a Costa Rica. Entonces, estaba la vara de que la productora ahí con el man, para que hiciera unos doplets. Ya, ofreciendo doplets para los DJs y había un par de DJs que sí estaban interesados en pagar la vara. Y entonces se iba a grabar en el estudio de Zion. En ese tiempo Zion tenía un estudio en San Pedro, ahí en la granja y la vara y en Tuanis. Y cuando llegó Cisla, el mae le cuadró la vibra. Y el mae ahí, entonces estábamos ahí, que bueno, va a ser el doplet y no sé qué, pero... Entonces están conversando con Zion y la vara y uno nada más estaba ahí, ¿me entiendes? Porque ahí uno... Estaba ahí matizando el ambiente. Matizando a unos artistas de Zion Production y uno está ahí siempre, uno todos los días iba ahí, pasaba ahí de vez en cuando, ahí en las vibras del estudio. Y ahí está Cisla, ¿no, huevo? Vamos a estar ahí. Vámonos. Ya, entonces mae, ¿y la vara de qué? Entonces, Zion está, sí, aquí hacemos aquí, qué es, y lo otro, producciones nacionales, artistas, qué, va, 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 va. Y entonces yo hago Rhymes y la vara, entonces, eh, enseñeme los Rhymes, ¿sabe qué hace usted? Y la vara. El mae empezó a soltar pistas y el mae, puta, mae, está buena la vara, está un good y no sé qué. Y mae, hicieron un deal ahí. Ya, porque, you know, Jamaican Artists, ya, piqueta. Hannafe, wahmop. Hannafe, wahmop. Ya, ¿me entiendes? Wahmop. El tocapié, el tocapié, se sabe cómo es, y la vara, boom. Y entonces le dicen al mae, mae, en vez de esos M-Bucks, esas barras para fronteras que tenía ahí, Zion tenía una ahí. El interfase. Ya, la interfase, y le dice el mae, el sonidista de Cisla, ese que está negociando para el mae, ya. Con Zion. Con Zion, y dice, mae, el mae se monte la vara. Demo, pero el mae clavó la canción. ¿Y Zion soltó la vara? Soltó la vara, no, weón. ¿Qué es ahí, co? De ahí, sí, weón. Yo no hubiera dicho ni, picha. Rasta. Nah. Hannafe, wahmop. Nah. My day, Rasta. Sí, pero eso. Sí, es la voa. Yo soy diferente, nada más. Pero no estoy diciendo lo que hizo Zion, fue mal. No, pero eso. No, pero ya hiciste la voa. Eso abrió el puente para que la vara fluye. 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 Claro. Eso pasó para que la piedra en el río se quitó, ahora fluye la vara, ya. Entonces, mae, para que. Hagan solo con el cuento, si la grabó la canción, la primera canción. Una pausa ahí para que la gente sepa, mae, no todo el mundo se va a montar en una pista. En Jamaica, mae, cuando se montan los rhythms y la vara, los productores tienen que pagar a los maes para montar, ¿verdad? O sea, no es que lo están haciendo de gratis, tiene que ser muy compas para hacer esa vuelta, pero si son maes así, que nada que ver, los maes están cobrando. Cobrando. Sí, sí, no, los maes cobran hasta para un saludo, Rahal. Sí, sí, sí. Igual. Igual que uno, ya. Igual que uno, ya. Sí, es real. Ahí sí, Ana, fe guamo. Yeah. Entonces, bueno, entonces, ya el mae, ya, ya el mae grabó la canción, got to show it. No, me dije, porque no, 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 can't do it. But by the way, ¿qué flow la de Cisla, mi hermano? Cisla siempre, mo. Cisla mata, yo creo que sinceramente mata a todo el mundo con quien se monta. Y la velocidad, y la vara, los tuanis de verdad, estar ahí, presenciar la vida. Sí, eso fue como freestyle. Be witness of. Freestyle. No, el mae le pone la pista y la vara, y el mae empieza ahí, ok, boom. Pre-meditated freestyle, no está escrito. No, el mae empieza, ya, el mae empieza a cantar, y el otro mae está ahí con el lapicero escribiendo las varas. Ah, ok. Y escribiendo las rimas. El mae va rápido, el mae va muy rápido, pero el mae no va a poder escribir toda la oración, pero entonces el mae está escribiendo como las terminaciones. Las últimas ahí. Y la vara, y ya, pues, por allá el mae empieza a rellenar. Y el mae, alright, alright, do it again. Entonces el mae ya, boom, 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 bam, y va para adentro, ya con el cuaderno y todo. Y el mae fluye la vara, rápido. Y yo, grabó eso, salió el boot. Escuchemos la vara, el mae inyectadísimo, bra, 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 el mae, yo, el mae moviéndolos para adelante. Hype, man, hypo. Todos ahí, achantados. Yo estaba ahí en una esquinita, ahí achantados. Estos viendo toda la acción, nada más, hey, like. Y el mae está allá, y el mae, para, boom, youth. Y yo estoy viendo, hey youth, when you put a Spanish line, make the nation understand what we say. What? You say, yes, dada. Solo eso, tenía que escuchar. No, 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 pero oiga la trama, oiga la trama. El mae dice, alright, medité de vibes and set up a thing, ya, metían, y yo, yes, dada, yo serio y la vara, yo por dentro, it's like, what the fuck. No, güo. Si, 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 es él, claro, 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 porque si la me va a cobrar, seguro, si yo le digo algo así, ¿me entiendes? Pero mal le digo usted, usted es China. Y yo, claro, ya, serio, ya, qué más cool, qué más cool, verdad, la máscara. No, pero, pero por dentro, ¿qué? Por dentro es más talla. No, güo. Claro, güo. Claro, ya, entonces hicimos la vibra, igual entró Manuel en la vibra y la vara, y grabamos Ahí estaba Manuel ese día. También Manuel estaba ahí, entonces ya se incorporó la vibra con Manuel también, y sí, boom. Y después Isla que, en cuestión de tres días, grabó diez canciones, las cuales ahí están, no sé cómo está el asunto ahí, pero What a Day in Costa Rica, y Isla, una máquina ahí grabando esas canciones y toda esa vibra, entonces, fue una linda experiencia haber cantado con el man y la bala, pero también compartir con él. Es la experiencia de vivir el momento cuando se sucedió la jugada. Claro, claro. Y está... Yo, en realidad, yo a Isla solo lo he conocido así, pero nunca he pasado así. Eso, eso, la vibra en el estudio. Esa experiencia nunca lo he pasado con ese man, man. Peor Energy. Miguel Collins, ¿sabes qué se llama ese man? Miguel Collins, sí. Miguel. Miguel, ¿ah? Pues sí, man, entonces fue una rara experiencia ahí. Chime hielo ahí. Michael en inglés, en español, pero el man se llama Miguel en español, weón. Miguel Collins. Miguel Collins es el nombre de él, no es que está, no se llama Michael. No, Miguel. Miguel. Bueno, después de eso, man, entonces hablemos lo que es el disco en Guadara. Guadara. Guadara, 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 Guadara. Guadara. Buen disco, buen disco, buen disco, le felicito en eso. Yo ya le dije, yo ya le había dicho, es un buen disco, más gente debería saber y escuchar y streamearlo, más streamearlo, comprarlo si fue. Guadara, y está en todas las plataformas. Streaming. Tiene buenos tunes ahí, tiene buenas producciones. Sweet Veggie Music. Sweet Veggie Music. In a Mi Hot. In a Mi Hot. Raz video, y ese video fue. Video hecho por DJP, gracias. DJP, you know, Ralph and Tov. Y fue, you know, estrenado en Reggaeville, en Europa. Y ahí el video está haciendo bien, ahí lo suyo también. Claro. Es una canción que también. Man, eso es una de mis favoritas, sus tunes favoritos, man. Raz tune. Ese fue como el big tune de ese álbum, you know. Yeah, man. Sweet Veggie Music. Usted tenía unas producciones jamaiquinas ahí también, ¿no? Yeah, y lo bueno sí que tenía unos apoyos ahí de varios productores y la barra tenía Woody G de Europa con, este, Vipal y toda esa barra, Vipi, Vipal, Fusion y todo lo que fuera. It was good, good, good production. Yeah, y el mal, ese fue el que lo mezcló y lo masterizó y toda la mayoría. Ese fue como el disco oficial y pues ahí estamos. Y pues ahora estamos trabajando ahí en unos EPS, ahí tenemos varios sencillos que han venido saliendo últimamente. And we're coming up with some new things. All right. No, pero se está metido en el estudio aquí en la jungla hace rato, eso sí se... Bueno, ahora hoy estamos aquí en Puerto Viejo. Ya está viviendo aquí otra vez. Viviendo en Puerto Viejo. Ya estamos aquí hoy en 2019. O sea, imagínese, el ma es tan tapa-tapa así, que tuvimos que venir hasta Puerto Viejo para poder entrevistarlo. Para decir, este, tenemos la sala Rough and Tough, la sala VIP y esto es la sala... Bush. 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 De Bush, sí. Que ya ahorita vienen los zancudos, ma, a monchar duro. Para atarnos. A usted, a mí no me monchan. Eso es lo que dice él. ¿Sabe por qué? Porque no come carne, weón. Sí, no hay sabor en ese sangre, weón. La sangre no. El fijo lo más llega cuando él y hacen, ma, no, brócoli. Ah, sí, colesterol. Este sí. Pero sí, ma, siga. Esa es la vibra, entonces, lo que viene, ma, unos EP, Singus y la vara. Sí, esa es la vibra, estamos trabajando ahí, se vienen unos chunes ahí con varios productores. O sea, pero, ve, me acuerdo cómo lo hace, ah. Es que vienen unos chunes, porque el ma ya en la cabeza de él tiene el ritmo ahí. Está escuchando la vara. Ya el ma sabe los beats y todo lo que está en la vara. Vienen unos chunes ahí, porque él la tiene aquí. Y, ma, suerte de su carrera y ojalá que no se acabe, porque, hey, ma, gracias por invitarme para montarme uno de esos chunes, buenísima vibra, ma. O sea, ahorita sale la vibra. O sea, ahorita, o sea, todavía no me está invitando para salir en el disco. Bueno, 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 espere, espere. Ahorita sale. Espere, después de, después de 15 años o lo que sea, lo que es el tiempo, ma, el año pasado se montaron en un chun para el disco de Tolero Pure Vibes, que era One Love. One Love con Fienario. Yo todavía te he tenido un chun que se llama Pull Up. Pull Up. Ah, bueno, sí, cierto. Pero ese era un single. Sí, cierto, sí, cierto. Con, con, con Reno, sí, sí. Sí, buen chun. Eso está en los... Pull Up. Pull Up. Se llama Pull Up, Jaricio, Tolero y Reno, producido por mi personal. Fienario Raspi. Y One Love fue yo, sale en Pure Vibes, yo, 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 yo sí invito a Jaricio a mis producciones. Ahí sale con Fidel Nadal, yo y Jaricio, y realmente fue inspirado por Jaricio y Fidel Nadal, la canción se llama One Love. Como estos maes, realmente, yo soy una, a mi cuadro toda esa vida positiva, pues esos maes saben más de la cultura rasta que yo. Yo sé suficiente, pero no como ustedes. Hasta hoy en día todavía hablamos y ese mae me educa en ciertas cosas. El chute. Sí, sí, claro. Él me ha dicho, mae, ¿yo qué significa Kadamawi? Por ejemplo, que le pregunté anoche. Y el mae me explica que yo no sé qué es. Sí, sí, sí. Entonces, y si, yo tenía un idea, yo, mae, voy a hacer una canción que se llama One Love. Que era One Love de parte de Rasta, man. El Rasta, mam, me está educando a mí. Entonces, entra Fidel Nadal y él está hablando, what is Rasta and Fihim, para él. Entra Jaricio, que es Rasta para Jaricio. Y después de él, yo canto el coro, entro la parte mía y yo empiezo a cantar lo que aprendí de lo que ellos hablaron. Y lo que era, lo que fue todo creado, esa canción que fue como por partes, ¿verdad? Este mae, este hizo el Nayabingi Drum en vivo. Mae, usted hizo el Nayabingi, el drum, usted lo hizo. Lleva el tambor Nayabingi. Chicos, suena esa vara, mae. Fue que lo hizo, ¿cómo? Pi, se pregunta como si no estaba. Este mae, escuche lo que me está diciendo. Qué feo. ¿Usted lo hizo? Claro. No, 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 no. Sí, sí, construyó. Ah, el Nayabingi Drum. No, 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 ese no lo hice yo, ese lo hizo, hombre. Usted lo talló. No sé, ese mae es tomó el Nayabingi Drum. Suena el tambor Nayabingi Drum. Es un kete drum, Nayabingi Kete Drum. Mae, entonces hay un montón de instrumentos de este mae, se metió ahí, hizo el Nayabingi, hizo el tamborín, el... Había otras, sí, había poca percusión en esa canción, mae, que es hecho por el mae en vivo. Fue muy, muy, se sonó muy bien, mae, porque tenía muchos instrumentos en vivo de esa canción. Entonces la canción... Usted llegó a grabar parte de la canción, y después... Y después... Fiel. Después llegó Fiel. A grabar su beso. La mezcla, la mezcla. Eso fue la loquera de esa canción. Mae, había un francés en el estudio, había un italiano en el estudio, y yo, mae, ¿cómo se dice One Love en francés? Mae, se dice así, yo... Un amore. No, eso era en italiano. Un amore, no sé qué. Entonces yo chato tanto de cantar la barra en italiano, porque al final lo digo en italiano, en francés y en inglés. Eso es el coro. Y el francés en chiquitaba, quinito. Un amore, un amore. Un amore. Un amore, yo, yo, un amore, un amore, un amore, yo pulseándola, yo no podía pegar el acento, ¿me entiendes? Y en mae hasta el culo, en mae. Un amore. Estaba en el estudio, estábamos tomando guaro, ¿me entiendes? Para variar. Everybody was like lobster. Todos esos maestros estaban rojos, de tantidad de guaro. Y ahí, mae, nos explicaron bien cómo hacerlo. Se hizo y después la mezcla se mataron Pi y Marco Castro en la mezcla. Sí, salió muy buen show. Sí, mae. Y la canción es bien rasta. Y viene en el video. Sí, bien rasta. Sí, sí, bien rasta. Sí, sí, man. Sí, es que fue para eso. Y, you know, One Love, que es One Love, ¿me entiendes? No es de que, uy, One Love, yo te amo. Sí, sí, sí. Si quieren escuchar la canción, también está en todas las plataformas. One Love, Toledo, Jaricio y Fidel Nadal. Está en el Pure Live. En el Pure Vibes. Unity. Vamos a hacer ese video durante este año, si Dios quiere. O sea, esa es una de las canciones que quiero promocionar del álbum porque... Merece, merece, man. Una experiencia de trabajar con el rasta que no come carne. Y big up para Fidel Nadal también, mae. Big up. Fidel Nadal, boom, bam. Buena vibra ese, mae, también. Entonces, mae, ¿qué estamos aquí? Seguimos fumando y tomando, mae, porque ya está bajando el sol y no tenemos mucha luz, mom. Ey, fumando y jalando. Tocando y jalando. Vamos a seguir tomando, mae. Prácticamente ya vienen los mosquitos porque a esta hora salen a comer. Sí, mae. La hora se pone fulgis. A él no lo molestan porque no es. Pero vienen, no, pero es que ustedes son unos desnuchidos. A nosotros sí, mae. Vea, los mosquitos están, mae. Está la gente en Chepe, mom. Ahí está la gente en Chepe con esa sangre dulce. No, no, no. Los mosquitos dicen, mae, yo no sé, pero esos, mae, que están ahí. Esos gordos, mae. Qué loquera cuando se se manda la sangre a esos, mae. Si usted ve mi brazo, lo que, mae, yo estoy, pero, mae. No, mae, mae. Me pegan a mí y se emborrachan. Estoy mal aquí, bro. Sí, se emborrachan, se emborrachan. Se emborrachan, se pijean a la vez, mae. Y bien condimentado con todo ese. Llenar, mae. Eso no se puede decir. Un saludo para todo el mundo. Creo que hemos llegado aquí, mae, verdad, para el Gordos Porca edición Bush. Bush Edition. Javicio. El Fire Lion. El Fire Lion. El Fire Lion, el flaco. Gordos y el flaco. Ya, man. Los gordos y el flaco. Es que los gordos con invitado especial, Javicio. Fue un placer y muchas gracias a todo el mundo que nos sigue. Muchas gracias a todo el mundo que siempre está apoyando esta vibra. Y también, ojalá que la pasen a cachete explotado. Salud. Yeah, man. Salud para todos. DJ Peter Rebex, perfecto. Toleo, again. Javicio, el Fire Lion. Kila ya en la cámara. Michael en la cámara también. Y está Andrés. Yes. Jajajaja. Boom, bam, bam. Boom. Y Castro. Uf. Jajajaja. 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 Jajajaja.